qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a presentar lo que contiene la nueva actualización 3.0 para hyperspin correspondiente al mes de marzo así que el primer sistema que vamos a incluir en esta nueva actualización es el sistema atari 2600 como pueden ver acá tenemos la presentación vamos a entrar rápidamente y vamos a ver poco de la librería que tenemos acá de esta mítica y clásica consola aquí tenemos varios juegos tenemos todos los juegos importantes por no decir casi todo el catálogo pero vamos a probar por ejemplo adventure vamos a entrar en él vamos a iniciarlo acá desde la shield tv como pueden ver estoy con el mando y acá vamos a ver ok ya estoy jugando como pueden ver miren cruzeta este se juega con la cruzeta un juego super legendario a ver wow ok como la llave negra oye primera vez que juego esto pero bueno no sé exactamente de qué va vamos a ir para acá bueno vamos a salir de este sistema de este juego perdón vamos a probar otro ok ya hemos probado adventure y vamos a ver que otro juego por acá de los clásicos tenemos acá vanguard universal chaos tutankamón ok vamos a ver vamos a ver qué juego podemos probar rápidamente ok vamos a probar este time work vamos a ver qué tal estos juegos que no tenían ni cinemáticas ni introducción absolutamente nada ya que estoy comenzando un nuevo juego y disparo con la oh ok les muestro rápidamente cruz arriba cruz abajo disparo con la un es difícil es difícil vamos a ver una vez más ok por lo menos avance un poco ok vamos a probar otro juego ok aquí tenemos un juego de sega tenemos tenemos muchísimos juegos miren tal trapper todos con su pre presentación adecuada la caja de cada juego vamos a ver si tenemos el clásico este vamos a buscar por letras porque aquí podemos buscar por letras también dejando presionado hacia uno de los lados en la cruz en la cruzeta del mando aquí tenemos el juego que hizo ir atari a la ruina vamos a probarlo rápidamente ok y bueno aquí comienza el nuevo juego pueden ver a ver si lo ven mejor ahí ok vamos a bajar clásicos de atari 2600 ok bien vamos a salir ahora de este sistema atari 2600 vamos a ver cuál es el siguiente sistema que vamos a incluir en esta nueva actualización 3.0 y es pokemon mini si pokemon mini es el sistema que se añade a la actualización de marzo de hyper speed 2021 vamos a ver rápidamente un recorrido por este sistema ok como pueden ver acá son juegos que bueno de verdad no conozco pero ahí hay para los fans de pokemon entonces aquí tenemos varios juegos que quizás les resulte interesante y pues es un sistema que no todo el mundo sabe que se puede ejecutar en android vamos a probar este a ver qué tal parece como una aventura de pikachu o pikachu ok tenemos que colocar acá ok bueno como era un aparato diminuto con este tipo de pantalla lcd es un poco difícil como que ver todo pero miren aquí estoy controlando vamos a colocar ok el botón de afectar es ve en el mando vamos a darle gran prix vamos a darle normal ok y hoy esto ok si es como una aventura plataformera de pikachu ah se pega en las paredes interesante sube perfecto nos movemos con la cruceta les voy a mostrar acá a ver si pueden ver aquí ok a ver ya va ok atrás adelante atrás adelante adelante y con el botón b del mando es que salta a ver si ok si hacemos un solo toque pega un pequeño salto como pueden ver ahí pero si dejamos un una pulsación prolongada el salto es más largo vamos a terminar de ver los juegos que hay acá en el sistema pokemon mini ok tenemos el puzzle collection el 2 y el 1 tenemos pokemon pinball ok pokemon party mini juegos interesantes para los fans de esta saga ok vamos a probar el otro sistema que es psp minis que podíamos jugar tanto en la psp como en el playstation 3 y por supuesto en la ps vita aquí tenemos el sistema esta es la presentación aquí hay multitud de títulos para jugar estos son juegos como ya lo mencioné en otro video son juegos de la categoría móvil se puede decir que de la segunda generación que salieron para este sistema hay juegos muy conocidos también vamos a ir haciendo un recorrido rápido como pueden ver bien bien aquí tenemos el clásico pacman que también está para android lo tenemos para la shield tv pero también salió para el sistema psp minis vamos a ir revisando porque son muchísimos juegos son casi 300 títulos que tenemos acá todos probados en la shield tv todos probados en android y como digo son casi 300 juegos exactamente son 294 juegos miren por ejemplo acá tenemos el clásico nuevo el primer nova lo tenemos acá para psp minis y que vamos a poder jugar vamos a probarlo vamos a ejecutarlo porque de eso se trata este vídeo de poder ir probando por lo menos uno o dos juegos de cada sistema que fueron añadidos para esta actualización 3.0 de marzo y como pueden ver psp mini se ejecuta con el emulador por excelencia para psp el cual es pps s pp así que aquí tienen un rendimiento garantizado además que todos los juegos sean testeados aquí estamos en la pantalla de título de nova vamos a iniciar acá nueva partida vamos a colocar normal y vamos a esperar que cargue bueno ok aquí estamos viendo lo que es la introducción y como pueden ver el juego está en castellano está en español podemos omitir con círculo pero vamos a ver un poco los juegos se ven en alta definición también como lo veríamos en el playstation 3 ok vamos a omitir acá la intro y acá comenzamos el juego dice usa los botones de acción para girar la cámara entonces vamos a usar los cuatro botones de nuestro gamepad como pueden ver esto para la cámara ok y con la palanca principal vamos a ver si podemos enseñar acá arriba atrás sin nada de input lag señores como siempre les digo ventaja de envidia shield poder jugar sin input lag miren hacia atrás hacia adelante hacia un lado izquierdo hacia un lado izquierdo hacia el lado derecho nuevamente mostrando acá y acá con los botones como pueden ver es la vista así que bueno vamos a probar un poco este título esto es un clásico esto es un clásico que de verdad yo por ejemplo no sabía que estaba en la psp mini vamos a apuntar acá ok disparamos con rv arriba del gatillo rv con esto disparamos dice que con la cruz con la con él con la cruceta a la izquierda podemos recargar y pulsando el botón hacia la derecha podemos cambiar el arma ok perfecto bien amigos estos son los tres tres sistemas que hemos incluido a la actualización 3.0 correspondiente al mes de marzo psp mini pokémon mini y por supuesto la clásica atari 2600 así que bueno ya saben toda la información de interés la encuentran en la descripción de los vídeos relacionados a hyperspin y si quieren contactar por privado pues pueden hacerlo en el enlace que tenemos también en la descripción de este y todos los vídeos vía email o nos pueden contactar también por telegram para los detalles más amplios y también los precios para los diferentes países así que bueno no me queda más que despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden también que pueden unirse a nuestra comunidad de telegram que ya cuenta con más de 700 usuarios también en nuestro canal de discos ya tenemos más de 500 usuarios recuerden apoyar con un buen like y será hasta una próxima oportunidad